Música Ricardo Carvajal Ricardo Carvajal, ¿a qué te dedicas Ricardo? En este momento, al baile Música 20, 20 años En noviembre cumpliste los 20, hace poquito Bailando Bailando llevo 10 años Empecé a los 10 años Yo cuento desde el tiempo en que empecé a practicar ya solito Porque igual tuve la influencia de mi mamá De mi primo Mi mamá era vieja escuela Mi primo era b-boy En mi casa se veían fiestas de Hip Hop Mi mamá competía en verano naranja, yo en Antofagasta Entonces yo veía eso, lo veía Y desde un tiempo a otro me decidía que ya, esto es lo que me gusta Y empecé a practicar, a practicar Era en el colegio, o en amigos, o en mi casa Pero desde los 10 empecé hasta el día de hoy, que no he parado Música En Antofagasta, gracias a Dios, se me dio la mano para participar en una productora Que era en ese tiempo, en el tiempo de las votaciones Entonces no me acuerdo si era, estaba postulando para diputado o senador el cantero Y necesitaban como bailarines como para promocionarlo más Entonces, ya bacán 20 lucas por bailar en el día Y dije, ya bacán, quiero bailar Y me decían, me falta plata La hago Viajamos, para Calama, tal tal Bailando, bailando Y esa misma productora Tenía relación con La productora de acá De Chilevisión Entonces ellos me dijeron, sabí que hay un casting abierto Y vine con un amigo, dijimos, ya, vamos Llegamos el mismo día, a las 7 de la mañana Y con las mismas maletas fuimos al estudio Bailamos Nos buscamos algún lugar por acá en Santiago Y a la semana después nos llaman diciendo que quedamos No me las creía así, pero para nada Porque hubieron, tuve que ir como a dos casting más Y iba quedando Pero a medida que iba quedando, todavía no me la creía No podía entender cómo Me han dicho que soy bueno aquí y allá Pero en mi mente lo único que está al día a día es crecer Si, lamentablemente estoy falta de plata Y como llegó una amiga de Antofa ayer Con un parlante Le dijimos, ya, vamos a hacer moneda al centro Eso es lo que hacíamos, harto en Antofa En Antofa igual no iba bien con eso Sí, ensayamos casi todos los días a las 8 de la mañana Y terminamos como a las 11, 12 o 1 Dependiendo si de repente no hay como un ensayo más rato Pero ahí es el ensayo, es toda la mañana Y cada bailarín le toca como un país en representar A mí me tocó Inglaterra, México, Chile Fold y la apertura Que va a hacer con Tiro de Gracia No decirle, YouTube Flip y la apertura Y no lo hago sin, sino no te veo No te veo, pero no te veo No te veo, no te veo, no te veo Qué la apertura La flotura Yo lo hago por Chief Pues me alegro de Dios Tengo la fecha Hala, no te veo Me alegro de Dios Estaba muy cansada Lo que está Necesito Nuestra Tendido ¡Suscríbete!